La osteoartritis u osteoartrosis es el término que se le da a todo aquel enfermedad o desgaste que van presentando las articulaciones por múltiples factores, por edad, lesiones o eventos que puedan propiciar como una infección que el cartílago articular se vaya perdiendo. El cartílago es aquella capa de tejido acolchonado, liso, que evita que la superficie de un hueso roce con el otro hueso los que están en contacto directo en una articulación. De las primeras es tener una buena técnica, una buena técnica en el gesto motor que van a realizar predominantemente en su disciplina deportiva. Tener un adecuado balance muscular el cual va a ayudar a que la articulación tenga de por sí un desgaste pero que sea lo más homogéneo en toda su economía y no en zonas focalizadas las cuales van a propiciar que aumente dolor o molestia. Tienen que tener el calzado, la indumentaria adecuada, el cual el calzado principalmente es el que nos va a proteger de la absorción del impacto de las fuerzas que se van transmitiendo de energía a través de la cadena articular, desde el tobillo, rodilla, cadera, que son las articulaciones que se afectan, para que no esta carga energética o esta energía que se transmite no vaya lesionando progresivamente al cartílago. Hay formas también como mantener una buena hidratación que es parte de la estructura que debe de tener un cartílago articular, tienen que tener también factores, podemos ayudarlos en detección temprana para poder evitar que alguna articulación pueda verse lesionada incluso antes de que ya empiecen a presentar limitantes de la actividad deportiva. Como les iba a comentar, podemos ayudarlos con algunos métodos ya sea terapéuticos para contener la inflamación, para contener el dolor, el líquido sinovial, disminuir su cantidad o el tejido que lo está produciendo, evitar que también vaya aumentando el desgaste articular. Podemos dar alguna medicación, las cuales propicien que el cartílago articular se mantenga, se hidrate y se le dé consistencia o algunos procedimientos mínimos invasivos directos sobre la rodilla, los cuales van a tener el mismo propósito. De las principales estrategias que nosotros buscamos es evitar el desgaste articular o si se empieza a presentar, tener una detección temprana. Es importante continuar con una actividad física o ejercicio, el cual sea prescrito y orientado por un profesional. Dependiendo del problema que tenga, es como el médico y el equipo multidisciplinario van a abordarlo. Un ejemplo, si tiene un problema de rodilla, pues se le va a, tiene que continuar haciendo ejercicio a la persona, pero se le van a indicar actividades o ejercicios específicos para que no aumente ese desgaste de rodilla que va teniendo y puedan mejorar incluso su calidad de vida de las personas, disminuyendo el dolor, disminuyendo las molestias que se van presentando. Un padecimiento que tenemos en nuestra población muy importante es la obesidad. La obesidad de por sí ya es un problema físico, mecánico, que va a soportar las articulaciones de carga, como la rodilla, la cadera, el tobillo. Pero además la obesidad es el tejido adiposo, es una glándula, la cual va a producir hormonas, hormonas proinflamatorias, las cuales van a ayudar a que se desgaste todavía más rápido el cartílago articular, incluso sin que tenga tanto contacto o impacto la articulación. Entonces son múltiples factores que se tienen que tener en cuenta asociados a la misma problema de osteoartrosis. Diabéticos, hipertensos, algún problema metabólico diferente, pues sí, tenemos que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, la natación es muy bondadosa para las articulaciones, pero al no haber un impacto mínimo, sobre todo a nivel óseo, llega a provocar un poco de pérdida de la densidad mineral ósea, o sea descalcificación. Lo que es importante entonces es tener combinaciones de todas las actividades. Si va a ser un ejercicio aeróbico, la natación sería un buen apoyo, pero complementarlo con aparatos de gimnasio, con rutinas ligas, ejercicios contra resistencia, los cuales vayan estimulando al hueso para que siga fijando calcio. Bueno, ahorita hay varios procesos en investigación, varios protocolos para poder generar nuevo cartílago, ya sea in vitro o sea en un laboratorio, tener cultivos de células de cartílago, cultivar el cartílago y posteriormente, mediante un proceso quirúrgico, implantarlo en la articulación que esté afectada, o implantar células, las cuales vayan a producir este cartílago articular. El cartílago con el que nacemos se pierde normalmente, ya no hay forma de recuperarlo. Toda la propaganda que hay mediática de regeneradores de cartílago tomados no existe, hasta el momento no hay un, no se ha establecido ningún medicamento o procedimiento diferente a estos que les comenté de cirugías de implantar cartílago, los cuales puedan generar cartílago. Todos los medicamentos, procedimientos que hay pueden ayudar a mantener el cartílago que tenemos, evitar que se desgaste todavía más, es de proteger el que todavía nos queden las articulaciones. En algunos casos se puede llegar a formar, no cartílago como tal, pero si un tejido muy similar, digámoslo, cartílago de mala calidad, pero de no tener nada a tener eso, pues va a proteger la articulación. No va a tener la misma vida, no va a tener la misma duración y la misma resistencia, pero bueno, nos va a proteger todavía más del desgaste de esta articulación. Hay procedimientos que nosotros llegamos a implementar, tanto a nivel privado, institucional, como el plasma rico en plaquetas, que tiene factores de crecimiento, los cuales van a ayudar a estimular a darle este sostén, esta fuerza al cartílago, o a que en algunas zonas afectadas pueda generarse alguna substancia similar que nos ayude a protegerlo, mejorando la calidad de vida de la persona. Es un poquito doloroso el procedimiento, incómodo, pero ha funcionado. Existen también procedimientos como la viscosuplementación, que es inyectar directamente en las articulaciones un material similar al que originalmente tenemos, creado obviamente en laboratorio, el cual va a hidratar, mantener el cartílago y crear cierta capacidad de amortiguamiento de la articulación, todo en fin de proteger al cartílago que todavía tenemos.